¡Vamos a charlar ahora con Aníbal Ibarra! La verdad que esta mañana ver a los medios hegemónicos escarachando a diputados porterios, diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, como si fueran unos traidores a los habitantes de la ciudad, porque le quitan fondos. Fondos que, la verdad, a los habitantes de la ciudad no llegaron nunca. Seguramente a la campaña del PRO o a la campaña de la RETA 2023. Pero bueno, hablando de craches, Aníbal está acostumbrado a ello. ¿Cómo te va, Aníbal? Buen día. Javier Vicente y Felipe Ficina aquí en la mañana de Luis de Vía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo analizás todo este debate que se ha dado en torno a los fondos coparticipables? Bueno, esto hay que enmarcarlo en... y hablo de la discusión, de la discusión de la didáctica. Dentro de la disputa política, es decir, los grandes medios hegemónicos no van a analizar la situación y criticando a la RETA o informando datos que a una persona le podrían permitir tomar una posición contra la RETA o, diría, neutra, ¿no? No, no, no. Militan en favor del todo, así como le hicieron de madre, respecto de la RETA. Esto, primero, para no sorprendernos de lo que hacen los medios. ¿Por qué los grandes medios en los medios? Porque es el rol que tienen, es lo que buscan, y van a proteger a aquel que defiende sus intereses. Dicho esto, de lo que se trata, y esto por eso usan el verbo quitar, sacar, ¿no? Si viene usted de alguien y le roba, y el que le roba le entrega eso a una persona, la persona lo tiende. Ustedes denuncian, descubren y le sacan a esa persona. ¿Cuánto se está diciendo de un ejemplo cualquiera? Pero le quitaron. Bueno, no, le sacaron y le dieron al que pertenecía a ese dinero. Bueno, entonces, no hay que utilizar un verbo quitar cuando hay un entramado más complejo en esta situación. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué son los fondos coparticipables? Son recursos que vienen de impuestos, como el IVA, como ganancias, etcétera, que lo cobra la nación, pero que después redistribuye entre las provincias y también la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en su momento, la ciudad, cuando yo gobernaba en la ciudad, tenía una suma fija. Era un desparate. Cuando vino la crisis de 2001-2002, esa suma fija pasó a ser prácticamente nada. A tal punto que yo hablo con Dualde en aquel entonces, la verdad, que prefiero nada. Directamente. Y entonces, negociamos, bueno, es del 1.4. Así fue. Con eso, a medida que se recuperó la economía, la ciudad tenía ingresos importantes por parte de la nación. A pesar de que es uno de los instintos que menos despedida de eso, porque usted también hizo otro dato. Hay distritos que dependen de lo que elegía la nación por fondos coparticipables, 70%, más del 70%, la nación en Buenos Aires era íntimo, era 10% en aquel entonces, 9%, con relación a... ¿Por qué? Porque la nación tenía su propia gran capacidad económica, que tiene ingresos brutos, de ADL, de patentes, etcétera. Entonces, lo que le transfiere la nación era muy poco, lo que significaba muy poco. ¿Qué pasó? Cuando llega Macri, de todos los distritos de la Argentina, favorece a dos. A dos. En la cuestión coparticipable. Uno, digo, para comparando lo que era 2015-2019. Si comparamos 2015-2019, es decir, hay dos distritos que trepan en la coparticipación. El resto, pierde. Hola. Los distritos son Ciudad de Buenos Aires y... Y Provincia de Buenos Aires. Y Provincia de Buenos Aires. Pero con una diferencia. Claro. La Provincia de Buenos Aires sube el 19%. ¿Saben cuánto subió la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto? 171%. Claro. Entonces, él lo que hacía, lo que hacía era beneficiar a sus distritos donde quería tener su proyección y su base electoral. Entonces, por eso le da y le sobredimensiona a la Ciudad de Buenos Aires. Con la excusa de la transferencia de seguridad. Esto es lo mismo que si se le traje a la policía. Pero le sale 100 y yo te le paso 300. Por ejemplo, uno diría, perdón, si le sale 100 a la Ciudad, ¿por qué le pasa 300? Y porque sí, esto es lo que se discute ahora. Esto es lo que se está discutiendo. Esos fondos, esos fondos que incrementaron, digamos, los presupuestos porteños, finalmente no lo hemos visto los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero este... Y menos en pandemia, en pandemia no hizo nada la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero esta es otra discusión. Esta es otra discusión. Es cierto, coincido, pero es otra discusión. Es decir, ¿cómo aplica un gobierno los recursos que tiene? No se aplica más o menos, no se aplica bien, no se aplica mal, en una dirección, en otra. Esto ocurre aunque no recibiera un solo peso de la nación. Hay una política de a dónde se destinan los recursos. Porque esa es la definición política y ideológica del gobierno. Pero esto es una segunda discusión. La primera discusión es que, estoy diciendo si es de la salida, pero a la ciudad le transferieron la policía, donde le significan un gasto de 100, y sin embargo le transferieron un coparticipación de 100. Y entonces esto es lo que el gobierno nacional viene a decir. Ahora, señores, no le voy a reclamar estos cuatro años que ustedes cobraron 300 en el dólar de 100. Por eso no voy a reclamar. Y es que tuvieron 200 puntos por año de más. Es un montón de plata, pero no se le va a reclamar. Y ahora para adelante corregimos. Y los 300 bajamos a los 100. Ustedes van a cobrar lo que corresponde por la transferencia. Entonces, esta es la discusión. Usted puede estar al culo o no, decir, bueno, en realidad no son 100, son 120, son 80. Bien, pero cobrar 300 por algo que cuesta 100, la verdad es que obedeció solamente a una decisión política además que quiere favorecer a la Ruta, quiere favorecer a su distrito. Entonces, este es lo que se corregió y otro se perdió en los grandes medios. ¡Me quitan! ¡Me quitan! ¡Me quitan! Están tratando de corregir lo que se hizo por una decisión política que en ese entonces nadie criticó. Si le daban 300 en lugar de 100, nadie dijo no, nadie dijo esta bocadilla. Y durante cuatro años cobraron esos 200 de más, tuvo un montón de plata. A ver, esto es por eso, pongamos la discusión donde está. Después podemos discutir si nos gusta la Ruta, si nos gusta el Arco Forlán, si no nos gusta ninguno de los dos, lo que cerramos. Ahora, lo que estamos discutiendo no es que la nación le manotrea los bolsillos, le dice, mira, tu amigo, tu jefe político que salía de este distrito, que salía en el asesio, no le dijo muchísimo de más. Y la verdad es que no tiramos plata. Debe decir que esa plata es por lo tanto, de acá en adelante vamos a corregir, te vamos a dar lo que correspondía. Bueno, la gente dice, no, 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 en realidad corresponde a tu cosa. Bueno, armemos una comisión, discutimos, vemos, pero en principio es esto. Y esto es lo que está discutiendo, no es ni más ni menos, después uno que se victimiza y los medios salen victimizando a la ciudad. Pero esta es la discusión. Entonces hay que ponerle a no estar en unos políticos. Si uno lo pone en una cuestión personal, no, no. Se dio cuenta que el anterior que estaba en la empresa que usted llevó, le estaba girando plata a un familiar durante el trípido que corresponde, iba a decir, espere, vamos a ponerle a darle lo que corresponde. Bueno, entonces no es ni traición, no es nada. Son posiciones políticas. Es decir, y en eso hay que enmarcarla. Alberto dijo, mire, la verdad que yo te acuerdo con esto de Macri y sacarlo de plata a todos los argentinos para lanzar hacia Buenos Aires solamente porque este era el distrito donde vino a muerte, donde estaba la reta, y donde el pueblo estaba fuerte de esta fincada para que siga. Bueno, bueno, eso es el criterio de Macri. Todo el mundo sigue en ese de radio y ahora los de Macri se lo vamos a corregir. Y bueno, ni más ni menos que esto. Después sí está la discusión porque si hubieran aplicado bien esos recursos, tampoco hubiera correspondido porque esos recursos son de la nación en definitiva y no de la de Buenos Aires. Porque, ¿qué pasaría si Alberto Fernández le gira, sumas, por fuera de cualquier criterio, no sé, al distrito a mí o de los provinces de Buenos Aires o lo que fue el de Macri y el de Macri y el de Macri y el de Macri y todo el mundo cumplió el litro del cielo? Bueno, y lo hacía con el de Buenos Aires, que además era el distrito más rico de Argentina. Entonces creo que hay que enmarcarlo en esta discusión y esto es de lo que se trata. Bueno, Aníbal, ¿qué tal? Buen día, Felipe de Ficina. Y ahora lo que viene ahora, la discusión que surge ahora para nosotros, los porteños también, es que cómo la RETA se va a excusar de esta falta de presupuesto para poner nuevos impuestos o nuevos aumentos, porque recordemos que hace poco salió el impuesto a la tarjeta de crédito, vemos que va a haber 80.000 lugares nuevos de parquímetros, de estos parquímetros virtuales, que casi no se habla, porque como la pauta está grande también, ¿viste? He escuchado algunos periodistas a celebrar que haya estas cosas virtuales. Pero me parece que tampoco hay que confundir las cosas. Los menos parquímetros en todo el cielo de Buenos Aires, es una discusión que lleva varios años que la quiere imponer el PRO. Entonces, no tiene nada que ver con la coparticipación. Esta es una decisión que se viene amestrando de hace varios años, donde proyectan efectivamente, yo lo dije en su momento, que quieren hacer una plaza de estacionamiento, si va a día, no se va a dar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la marca del PRO? Porque antes se pudo frenar, porque lo frenamos antes, Aníbal. Antes lo frenamos, ahora con esta excusa no lo vamos a poder frenar. Bueno, lo que digo es que esta intención, en todo caso, como vos bien decís, lo toma como excusa, pero no es que esto obedece a esto, simplemente porque esto lo quieren hacer desde hace muchos años. Y después van a intentar sacar data y echándole, porque de esta forma, José Luis, que me dicen que es la culpa, yo pongo impuestos, ¿por qué me sacaron? No, señor, es decir, a ver, voy a... Bueno, nosotros no poníamos impuestos, porque ahí teníamos el 1.4 de coparticipación, mientras que la reta de un duro de estos años es 3.75 y 3.50. Entonces, en realidad es un discurso político, ahí les hay que marcarlo. Él se liquidiza, confronta con el gobierno nacional, se hace más solos, se fortalece en el distrito que lo sostiene, en muchos prejuicios antiperonistas, etc., y entonces sobre eso cabalga. Pero, en definitiva, si es por esto, todo el mundo necesita más dinero, pero tranquilamente, pero tranquilamente, hacer muchísimas más cosas de las que ha hecho, y les haría bien, si esos recursos que ahora no los tiene, por decisión de lo que funciona. Entonces, es la disputa política. Ahora, lo que no podemos hacer es creernos que la reta es una víctima, que el pobre no tiene recursos para nada, y que no tiene más remedio que ponerle impuestos y poner parquímetros en todas las circunstancias. Esto es una absoluta mentira y forma parte de lo que puede ser un discurso de victimización para intentar sacar ventaja política y tener más recursos que siempre. Saque la nación por la participación o no, siempre se necesita. Nunca alcanza. Aníbal, finalmente vos crees que los porteños están descubriendo al verdadero Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo en el tema, fíjate vos, un tema que nosotros decimos aquí en la radio, que le entró la bala, como es el de la costarera, el de Costa Salguero, el de quizá de los porteños El Río, ¿no? Sí, de todas maneras creo que este tema de Costa Salguero de su ciudad o al gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque pensamos que iba a pasar sin ningún tipo de conflicto. De todas maneras no decidieron, y eso va a tener que preservarlo día a día, pero esto fue la línea del gobierno de Macri y de Rodríguez Larreta. Pero con un infinito, digo, en términos de contrario, infinito, que tiene sus límites, que se puede extender, y entonces la tierra es uno de los límites más valiosos que puede tener una sociedad. No digo un gobierno, una sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dispone de... Y no es que yo esté en contra, por definición, de decir que no se puede vender, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso no se recupera más. Y un gobierno, de las cosas que tiene que tener es la posibilidad del desarrollo urbanístico, porque le da un perfil a una ciudad. Entonces, si no tiene terrenos, no tiene predios, y que hablando de las más expensas, etc., tiene atadas las manos para hacer esas políticas, que son esenciales para un distrito. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Vienen a medir cómo se saca más plata. Entonces, a ver, si le hacemos corres, o grandes edificios y complejos, y lo hacemos todo en un pueblo donde van a confluir miles y miles de personas, y la disfrazan de modernidad, pero en definitiva están sacrificando mucha extensión de tierra, miles y miles de hectáreas, para un proyecto meramente con finalidad económica. cuando hay muchísimos que no se pueden desarrollarse con el estilo. Pero esto no les interesa, eso, digamos, va por la cara. Entonces, hasta son coherentes en esto. Yo no debo criticarles, y no se nos ocurra criticarles la coherencia. Son coherentes. Estos piensan, estos son. Pero en estos casos se han confrontado, o se han enfrentado, a una reacción de la sociedad, que precisamente es, y esto se aprueba, es un antes y un después, porque después se puede recuperar más. Entonces, esto es, por eso está tan fuerte la discusión. ¿Demos que eran muchos espacios? Esto es lo que no era el edificio. ¿Por qué no hacemos edificios en la reserva ecológica? Ya que estamos, no va a dar más plata que en la reserva ecológica. Sí, por cierto, no va a dar más plata. Ahora, la discusión en una sociedad es solamente por lo que nos da más plata. No, esto lo hicimos, pero la empresa ya está bien, que es como conseguir más plata. Es el Estado, no es una empresa. si comenzamos, y bajamos una renta, hace torres, todo, con un hecho verde que tiene al lado en la reserva ecológica, bueno, no se anima a hacer eso, pero les haría más eso. Se animaron a costa salir. Bueno, vamos a ver si pasa o no pasa. Adiós, gracias. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.